muchas gracias por estar todo aquí yo quiero decir hay alguna cosa que esta lucha primero nosotros que siempre siempre vivimos esta discriminación tenemos ponerla al primero fio porque sólo o todos juntos podemos luchar con esta lo que está pasando que es el racismo y la discriminación y no dejamos siempre los que no viven esta situación o las de fuera con las de aquí los autóctones luchan por nosotros nosotros siempre os llamo a todos siempre ponemos en la primera fila para luchar esta discriminación